Esmeralda Mitre irrumpió en las redes sociales para enviarle un duro mensaje a Nancy Duplá en clave de advertencia. Al parecer, a la ex participante del Bailando 2018 no le gustó nada de lo que vio en la cuenta de Twitter de la actriz que protagonizó 100 días para enamorarse durante el año pasado. Esmeralda Mitre se dirigió a su ex marido, Darío Lopérfido, y le dio a entender que, tiene que ubicar, a su prima Duplá. ¿Puedes poner arroba lo perfidodario a tu prima que injuria a mi familia? Arroba Nancy Duplá 5, conmigo mucho cuidado y con mi familia. ¿Por qué no habla de la de ella que bastante tiene? Basta, escribió la hija de Bartolomé Mitre. El motivo de tan contundente mensaje habría sido un retuit de Duplá sobre un comentario en contra de Dolores Mitre, hermana mayor de Esmeralda, donde se la tildaba de mentirosa tanto a ella como al diario La Nación. Miente el diario y mienten sus dueños y herederos. No es Cristina, Dolores, reza el tuit de la cuenta arroba casa arientinaar compartido por Nancy, en el cual se la criticaba por afirmar que una señora con mucho equipaje en el aeropuerto internacional de Eseiza era Cristina Fernández de Kirchner viajando a Cuba por la salud de su hija Florencia. Miente el diario y mienten sus dueños y herederos. No es Cristina, Dolores. .twitter.com barra g4 ljpg hhth, argentina, arroba casa arientinaar, mar, 15, 2019. Duplá lo compartió con sus seguidores y le agregó una sola palabra, Dios ssssss, desatando así la furia de Esmeralda. .twitter.com barra g4 ljpg hhth, nancyduplá, arroba nancyduplá, 5, mar, 15, 2019. Nancy y lo pérfidos son, primos, y semanas atrás protagonizaron un picante ida y vuelta en las redes sociales luego de que el exdirector del Teatro Colón, quien tomó .mucha relevancia en los medios por sus polémicos dichos sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, afirmase que el retrato de Eva Perón en el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social es fascista. .todavía no se sabe si hay alguna interna familiar más que haya sido otro motivo la fuerte advertencia de Esmeralda a Nancy, pero en lo que concierne a sus perfiles públicos, es muy probable que le sea bastante difícil ponerse de acuerdo. .mientras que Duplá ha afirmado en muchas ocasiones su apoyo al kirchnerismo, Mitre se manifestó a favor del gobierno de Mauricio Macri, e incluso le ha dedicado un curioso saludo por su cumpleaños semanas atrás. . .